¡Suscríbete al canal! ¡Es que estoy viendo latinos! ¿Qué estás viendo? ¡Ah, caray! ¡Latinos y a Lore! ¡Mira! Oye, pero es que esos sí son cuentos, cabrón! No, son los mártires de la libertad de expresión. Mira, no lo son. ¿Qué decía, Broso? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues sí, es lo que hace latinos, cuenta cuentos. Ah, ¿a poco sí? Oye, y entre otras cosas, lo que hay que hacer es desentrañar la verdad de lo que hay de latinos, y para eso, el pintor invitó... Ah, invitó a un cuate. Ah, sí, ¿a quién? Ahí está. ¡Álvaro Delgado! ¡Álvaro Delgado! ¿Cómo estás? Bienvenido a la vernos. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. A ver, sí, órale. Ya soy cliente, ¿no? Sí, al cliente ha sido. Pásale. Adelante, adelante. ¡Órale! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿o cómo? Alvaro Delgado, ¿te acuerdas la primera vez que viniste a Chamuco TV? Fue en la primera temporada, en 2018, y me acuerdo que te invitamos porque tú eras un anayista, experto en Ricardo Anaya, cuando era en la campaña. Sí, además, una muy buena persona. Sí. Se fue de vacaciones una larga temporada. Pero ya va a regresar. Ya va a regresar porque es, sin duda, será un muy combativo senador. Sí, claro. De una derecha muy chueca. Oye, pero justamente se acaban de ir de vacaciones otros compañeros que también has investigado tú. Sí, ahora te invitamos porque eres un... Son los señores de latinos. Latinista. ¿Cómo sería? Latinocista. Sí. Estudios latinos. Estudios latinos. Sí, este... Pues... ¿Cómo se dio que empezaste a investigar a latinos? ¿Cómo te llamó la atención? Mira, cualquier periodista de investigación... Porque ya ves que les gusta a muchos ponerse... Soy periodista de investigación. Y yo sigo, yo soy de los que piensan que todo, que el periodismo es, por definición, investigación. O debe serlo. Debe ser. Bueno. No, fue hasta de una manera fortuita. ¿Por qué me interesé yo en investigar a latinos? Primero porque, pues, es un asunto de interés público que los medios sean transparentes. A qué interés se responde, ¿no? Tenemos en México una tradición de ocultamiento, de opacidad en los medios de comunicación. Precisamente porque tiene que ver fundamentalmente con la corrupción. Pero cuando aparece Latinus en enero de 2020, yo dije, a ver... ¿Qué es esto? ¿De parte de quién? Pensé que era un proyecto digital de Carlos Loret de Mola. Porque él lo que dijo fue que iba a estar haciendo, pues, lo que sabe hacer en Estados Unidos. Pero resulta que no. Que jaló primero, se jalaron a la parte de Televisa y era como una especie de, sí, de medio, que incluso con entretenimiento, me acuerdo que se jalaron a Galilea Montijo. Galilea Montijo, con Luis García, un exfutbolista. Entonces, y Víctor Trujillo y su personaje de Broso. Dice, bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Van a hacer desde Estados Unidos algo que va a atender a la comunidad mexicana en Estados Unidos? ¿Está bien? ¿Y no? No, resulta que fundamentalmente estaban atendiendo una agenda del país. Y dije, pues, está bien. Pero, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Es una buena pregunta. ¿Quién está detrás de un proyecto? Y creo que debe ser transparente, no solamente el caso de Latinos, de Sin Embargo, de Proceso, de La Jornada. ¿Todo? De todos, todos los medios. Y yo me enteré, de hecho, de manera fortuita, que quien está detrás de Latinos es Roberto Madrazo Pintado. Pero, para mucha gente, después de que fue candidato presidencial en el 2006, que quedó en tercer lugar, pues han pasado ya 20 años, casi 20 años. Y después de que ha pasado más de 20 años desde que presidió el PRI, han pasado 30 años de que hizo un monumental fraude en las elecciones de 1994 en Tabasco. ¿Donde gastó más que Clinton? 240 millones de pesos, equivalente a 72 millones de dólares, cuando el tope de campaña era 5 millones de pesos. Entonces, mucha gente dice, ¿Quién es Roberto Madrazo? Pues un mapache electoral de Luis Donaldo Colosio, de Carlos Salinas, un personaje directamente vinculado a Carlos Salinas. Cuando yo supe que era... Era un gran enemigo de López Obrador. Sí, por supuesto. Es no solamente desde Tabasco, sino fueron rivales en las elecciones fraudulentas de Michoacán en 1991. Fueron rivales también, Madrazo por parte del PRI y López Obrador, por parte del PRD en el que militaba entonces. Entonces, hay una rivalidad. ¿Tabasqueños los dos? Sí, tabasqueños los dos, aunque Madrazo nació en la Ciudad de México. Y claro, las dos elecciones en las que contendieron, en Tabasco 88 y 94, pues le hacía de entrada muy atractivos, Madrazo, detrás de latinos. Entonces, comencé a reportar, pues como finalmente a eso me dedico. Y quien me dio más información fue Arturo Escobar, del Partido Verde. Pues yo pregunté, pues tienes que andar preguntando. ¿Por qué fue socio de latinos? Porque fue, porque el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo Rojas, fue dirigente estatal del Partido Verde en Tabasco. No del PRI, del Partido Verde. Entonces, pues comencé a hurgar y comencé a encontrar más información documental y testimonial sobre los personajes detrás de latinos. ¿Cuál es la razón social que está detrás del propio emblema de latinos? Pues son dos empresas, como lo publiqué en un reportaje que publiqué el 29 de marzo de 2021. En Sin Embargo, que fue mi reportaje con el que di el brinco a Sin Embargo, después de haber trabajado en la revista Proceso durante más de 26 años. Y ahí está todo. O sea, no es solamente los personajes que aparecen en la pantalla. Carlos Loret, Víctor Trujillo. A mí me interesaba fundamentalmente documentar quiénes son los dueños. Los patrocinadores. Y los que son los dueños son, lo dije yo en ese reportaje, el clan Madrazo. Su hijo, Federico Madrazo Rojas, y su yerno, Alex Nikin Gagiola, que además tiene empresas que venden equipo médico y medicamento. Y una manera de fondear, digamos, de financiar a latinos es a través de esas empresas que obtuvieron contratos multimillonarios, particularmente con el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Hablo de ese caso porque su secretario privado y su secretario particular aparecen en documentos oficiales como representantes de las empresas que formalmente son las propietarias del medio latinos, que en sentido estricto no es un medio de comunicación. Es un proyecto político y empresarial con un camuflaje de medio de comunicación. O sea, se parece interesante porque lo que me quieres decir es que detrás de este medio de comunicación estaban, entre otras cosas, empresarios de medicinas, y bueno, que han tenido conflicto importante con este gobierno que ha buscado cortar la corrupción en la compra de medicinas. Sí. Y en particular uno, o sea, el que formalmente es propietario de estas empresas que venden equipo médico y medicinas es Alexis Nikin Gagiola. Ahora, Madrazo no aparece, eso es muy curioso. Roberto Madrazo, pintado, no aparece en actas constitutivas en los negocios. Es muy abusado, sí, es corrupto, pero no es tonto. Entonces, desde el reportaje del 29 de marzo del 2021, yo identifiqué a dos empresas y a los contratos que el entonces gobernador perredista Silvano Aureoles le asignó. Y bueno, después también otros compañeros de otros medios han publicado cómo hubo contratos en el Estado de México con Alfredo del Mazo para las empresas de los dueños de Latinos o Tamaulipas. Es decir, una red de complicidades que hoy está investigando la Fiscalía General de la República a partir de una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, un mes después de que yo publique... Todavía con Santiago Nieto. Y lo que presentó hace un par de semanas Pablo Gómez, el ahora titular de la UIF, fue, digamos que flujos económicos, beneficiarios de esos recursos económicos, y que se concentró fundamentalmente en Loret, en María Scherer Ibarra, en Jesús Silva Herzog Márquez, pero no en las empresas. Bueno, oigan, hablando de empresas, tenemos que hablar con... tener un corte comercial, no sin antes ver a La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. Muy bien. Querido electorado, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Perdón, poeta Vallejo, pero es que son golpes como de cerillo, cuando modificó el artículo 94 en diciembre del IDEM. Jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, redujo sillas de 26 a 11, quitó estatus vitalicio, ya solo 15 años, y creó el Consejo de la Judicatura, para que hicieran de juez y parte, cuando mal se portaren. Fueron todos los jubilados premiados con retiro dorado, y los nuevos ungidos por el Senado, prianista, conservadores todos. Toman desde entonces a los poderes fácticos de la mano, mientras quedaron a deber a la justicia en México, en los casos de la represión en Atenco, Oaxaca y Magisterio, Guardería ABC, o el desafuero de Andrés Manuel, por mencionar algunos. Desde entonces, el maiceo de la Suprema Corte ha sido tan perjudicial como el maíz transgénico, acumulando 40 privilegios legales, y sin embargo, reformables, al día de hoy. Van algunos para documentar nuestra envidia. Sueldo de casi 300 mil pesotes, superior al de Presidencia de la República. 90 millones para anteojos, y para que vean bien a los cabildeos. Aguinaldo de 586 mil 92 pesos. Un mes de vacaciones pagadas al año, con prima vacacional de 100 mil pesos. Fondo anual de 800 mil pesos, para humildemente comer en restaurantes de lujo. Dos vehículos blindados de 6 milloncejos, que se quedan al concluir su periodo. 900 millones y viáticos familiares para viajes nacionales e internacionales, con apapacho diplomático. 5 millones y medio para contratar personal. Seguros para auto y casa. Seis teléfonos celulares para ministros, familia y personal. Seguro de gastos médicos, con 200 mil pesos para medicamentos. Seguro de vida, por 12 millones de pesos. Retiro dorado, con su pensión SOTA vitalicia, más un largo, etc. Yeah, son 14 fideicomisos por 20 mil millones 765 mil 377 pesos, para mantener los 40 privilegios de mandarse a solos. Hasta que votamos el plan C. De Seba Piña y Seba Gerks. Si no, qué chiste. La reforma judicial propone que votemos por las y los ministros de la Suprema, magistrados y jueces, en elección extraordinaria de 2025, y luego cada tres años en las federales. Se reducirá el número de sillas y su periodo de 15 a solo 12 años en el encargo. Se eliminan salas para quedar el pleno, a sesionar públicamente. Ya no podrán cobrar más que presidencia y se elimina la pensión vitalicia. Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial para la rendición de cuentas. Marebomba y Jesús de Veracruz. Y la Suprema Corte, pobre, pobre. Volverá los ojos locos y todo lo cobrado se evaporará como un charco de culpa de su cartera. Hay reformas en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero tú sí, Poder Legislativo. Con nuestros votos te lo demandamos. No más justicia en venta y sí a garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos. Chaito. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Álvaro Delgado sobre latinos. Esta, tú dices que no es una empresa de comunicación, sino básicamente una cuestión política disfrazada de medio de comunicación. Sí. Te quiero preguntar algo específicamente de lo que dijo Pablo Gómez hace unas semanas, de estas empresas que se constituyen en Delaware. En Delaware, en Estados Unidos. Que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Sí. No es gratuito el que sea ahí, ¿no? Pues no, porque tienen evidentemente un propósito de ocultamiento. Es, en ese sentido, mucho más difícil rastrear. Al final se sabe. Ojalá se sepa. Claro. Porque si está en manos de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República... No se va a saber nunca, no te preocupes. Pues es el problema que no se va a saber. Dísese. Y ese es... Ahora. Oye, ¿será que está medicado? ¿Quién? El fiscal. Gertz Manero. Y que por eso no reacciona. No lo sé. Hijo, el cargo con medicinas de la empresa. Exactamente. No lo sé, pero hay una conclusión muy clara después de cinco años en el cargo. Es la incompetencia absoluta. La inacción, es inaceptable. Sí. Ahora, si la fiscalía no hace su trabajo, quienes debemos hacer el trabajo somos los periodistas. Y por eso a mí me importaba mucho saber quién está detrás de latinos. Cuando yo publico ese reportaje, que fue un lunes, el lunes 29 de marzo de 2021, yo voy al día siguiente a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Como siempre, yo voy a formular una... No, no voy a pontificar ni a hablar 52 horas ahí. Como otras. Yo voy a preguntarle, claro, con una idea también de potenciar mi reportaje. No más faltaba que no. Son trabajos de investigación que son de interés público y uno busca que se conozca cada... Entre más gente. Por supuesto. Y el presidente dijo que él sabía que... Pero él siempre se ha concentrado en Loret, en Mola, en Víctor Trujillo, ahora en María Scherer y en Jesús Silva Herzog Márquez, Denis Dresser. Las mesas. Y los que son, digamos, los colaboradores. Así es. Pero a mí me importa fundamentalmente quiénes son esos personajes y cuáles son esas empresas a las que le sigue o le siguió dando contratos el gobierno que denunció a esas empresas. Según la información que dio a conocer Pablo Gómez, les ha asignado, todavía después de que presenta la UIF, la denuncia, en 2021, les ha dado más de 200 millones de pesos en contratos. ¿Qué? Entonces, eso es algo que ahí no cuadran las cosas. No habla ni el presidente López Obrador, no habla Pablo Gómez de quiénes son los personajes detrás. Ahora, ellos pueden no mencionarlo, pero uno tiene la obligación como periodista de hacerlo. Y luego, el propio Madrazo, fíjate, el propio Roberto Madrazo, el día que yo publico el reportaje, lo entrevista Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y Ciro Gómez Leiva le pregunta a Madrazo, oye, se publica como si se hubiera publicado en lo etéreo, ¿no? Que tú estás detrás de latinos. Y dice, sí, bueno, no soy yo, es mi yerno y es mi hijo. Yo estoy solamente acompañando. Yo solo soy el padrino del proyecto. Entonces, quienes decían, incluyendo latinos, que no había ningún grupo político detrás de latinos, fue desmentido por su propio patrón, que es Roberto Madrazo. O sea, yo ya lo había acreditado, documental y testimonialmente. Y Madrazo dice, sí, sí somos nosotros, mi hijo y mi yerno. Entonces, por eso yo digo, no es un proyecto periodístico. Es un medio de comunicación, por supuesto. Pero fundamentalmente es un proyecto político, es un medio de oposición. Y está bien que lo sea, que combata a López Obrador, al proyecto de la cuarta transformación. Pero la gente tiene derecho a saber. ¿Quién está detrás? ¿Quién financia? Que es un proyecto político y de lucro, de políticos y empresarios perfectamente identificados, que buscan imponer también un proyecto político y de negocios, como el que representa a Roberto Madrazo, como el que representa a Claudio X. González, también con su grupo de presión mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sí, claro. O sea, y debería ser un asunto que discutamos todos, nada más que muchos no le entran, incluidos medios de comunicación. Además, una parte importante es cómo se financia este proyecto. Exacto. Porque es... Eso es lo criminal. Es presupuesto de los estados, como por ejemplo en Michoacán, que es destinado para una cosa, pero se destina a otra. No es dinero que abiertamente se va como comunicación social. No, y es increíble porque es muy probable que sea dinero desviado del sector salud. Sí. Y eso es otra categoría. Eso es otra categoría. Obviamente hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Sin duda. Eso es lo que en principio también yo lo dije en aquel reportaje. No fue lo principal, porque lo principal era identificar a los propietarios. Pero en efecto, o sea, empresas del clan de Roberto Madrazo obteniendo contratos de gobiernos estatales del sector salud, naturalmente, para financiar un proyecto. El asunto es, ¿hay una ilegalidad ahí? ¿Hay no solamente un esquema de corrupción, sino también un esquema criminal de lavado de dinero? Bueno, eso es lo que se supone que está investigando la Fiscalía General de la República a partir de la denuncia de la UIF. Lo vamos a saber, no sé. Yo en mi columna semanal de Sin Embargo, que se llama Historia de lo Inmediato, yo digo, yo no sé si, como afirma el gobierno de la República, las empresas detrás de Latinos son un grupo criminal. No sé si son lavadores de dinero. Pero también esa es una de las exigencias que debe hacerse a la autoridad, que lo esclarezca. Y lo que debemos hacer también en el periodismo es informar que ese es un proyecto político. Y yo le decía también una cosa que ahora reitero. A ver, si nació de la entraña, si Latinos nació de la entraña del clan de Roberto Madrazo, ¿qué puedes esperar? Fraudes, mentiras, montajes. Y si está ahí Lórez de Mola, que también tiene eso en su historial. Sí. Maratón. Yo me he concentrado en las empresas, en los dueños. El gobierno tiene sus cosas con Loret. Y periodísticamente podemos hablar de lo que hace Carlos Loret. Pero a mí lo que fundamentalmente me importaba, que creo que es lo de fundamentalmente interés público, ¿quién está detrás de Latinos? Follow the money. Sigue el dinero. Seguir el dinero. Roberto Madrazo no es un político cualquiera. Es un personaje que pertenece al grupo de Carlos Salinas, nada menos que el instaurador del modelo neoliberal en México. Y son personajes asociados a la corrupción. A la corrupción, no tonterías. A la alta corrupción. Al despojo de los bienes nacionales. Al saqueo sistemático. Al saqueo. Entonces, ¿cómo no va a ser de interés público? No, sí lo es. Ya me convenciste. Ya me convenciste, sí lo es. Lo malo. Está bien, vamos a investigarlo. Está bien, está bien. Hay que entrarle al tema. Lo malo es que no todos los medios de comunicación prestan atención a este tipo, a este caso. Pero, ¿a quién le extraña eso? Si somos un país donde los medios tienen una biografía de absoluta corrupción, de conivencia, no solamente con el poder político. No, con el poder económico. Con el poder económico. Y claro, el poder mediático. Pero, perdón, yo incluso te diría que el era neoliberal fue sobre todo con el poder económico. Sí. Y te voy a decir algo. Yo sí creo que hay vínculos muy fuertes. Una de las razones por las que no se investigó es que hay vínculos muy fuertes entre latinos y algunas empresas, algunos consorcios mediáticos. ¿O de dónde vienen las estrellas del latino? Bueno, Televisa. Exacto. Y Televisa y TV Azteca siguen siendo enclaves de los peores intereses del país. Televisa ha simulado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien le ha dado miles de millones de pesos, como Ricardo Salinas Pliego. Sí, claro. Entonces, también eso es importante. Salinas Pliego hasta fue el coordinador de asesores. Fue el creador, fue el que propuso a López Obrador crear el Consejo Asesor Empresarial. Así es. Al inicio del gobierno. Y no está mal ese tipo de iniciativas. Realmente son un gobierno que busca tener interrelación con los diferentes grupos de poder. Y no está mal si es transparente, ¿no? O sea, en la bronca es cuando hay conflictos de interés, como con Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia. Así es. Un tiempo. Y como ahora con la señora... Altagracia. Altagracia Gómez, que va a tener cargo honorífico en el equipo de Claudia Sheinbaum. Pero ahí hay latentes conflictos de interés. Seguimos aquí en Chabuco TV ahora por YouTube. Álvaro Delgado, nos estás platicando sobre estas empresas que conforman Latinos. No es una empresa, son varias empresas. ¿Por qué son varias empresas y por qué no es una sola? ¿Y qué has encontrado tú con estas? Bueno, porque no son... Porque al final de cuentas son empresas que nacieron para diferentes propósitos. En particular para la venta de equipos médicos y medicinas. Propiedad del yerno de Roberto Madrazo. Hay otras empresas en las que participa el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo Rojas. Y hay empresas creadas que están detrás de Latinos, formalmente, que fueron fundadas con propósitos diferentes. De hecho, la empresa principal con la que nace Latinos vendía muchos productos, particularmente al Partido Verde Ecologista de México. Donde estaba uno de los accionistas es el hermano del diputado Arturo Escobar y Vega, con quien yo justamente hablé. Y me dice, es que sí, es mi hermano el que está detrás. Y pues yo platiqué con él, como busqué también al Federico Madrazo. Todavía a la víspera de que yo publiqué el reportaje, chateé en la noche con él. Es decir, yo no oculto, yo digo, yo estoy investigando Latinos. Te pregunto esto, te pregunto esto y tú dame la respuesta que quieras. La verdadera, ¿no? Entonces él negó que estuviera detrás de Latinos. Pues claro que está metidísimo. Y las otras empresas tienen giros diferentes. Por eso yo digo, Latinos es un proyecto político y económico con un camuflaje de medio de comunicación. Esa es la realidad de las cosas. Y detrás de ese medio de comunicación, que en sentido estricto no lo es, hay un grupo político, a pesar de que lo quisieron negar desde el principio, emitieron un comunicado. Y de hecho, cuando yo publico el reportaje, no tenemos nada que ver con ese amasijo de personajes. Pues sí, lo estoy probando. Que son los dueños del changarro. Que son los dueños del changarro. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante que se sepa, y yo les agradezco mucho también la oportunidad de que el auditorio lo sepa, porque así como el caso de Latinos, pues hay otros. El propio Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuya presidenta actual estuvo involucrada en un asunto de corrupción cuando era no una periodista, que ni es. No, no, no. No, era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill. Entonces, y Claudio X. González, pues el articulador de la oposición, que también, ¿por qué descubrí yo que era el que reunía a los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, de Margarita Zavala y del Partido Movimiento Ciudadano? Pues desde dentro me enteré. Gustavo Dioyos, ¿no? No, ese es lo confirmó. Pero yo desde lo he publicado antes. ¿Quiénes articuló la coalición PRI, PAN, PRD? Claudio X. González, ¿cómo? Reuniéndolos en su casa. En su casa, sí. Y a mí me lo contó alguien que no voy a decir, sino... No, ¿para qué? No, porque yo cuido también a mis fuentes. Pero me lo dijo con la mayor de las naturalidades. Dije, ¿a poco, Claudio X. González? Sí, y mira, ha habido reuniones aquí. Entonces, pues son asuntos de interés público. Hay otra cosa sobre lo que no se ha insistido en torno a mexicanos contra la corrupción, y es que reciben dinero de Estados Unidos. Y eso a mí me parece lo más grave de todo este proceso, porque eso ya es una injerencia extranjera. Es un grupo de interés político que le abre las puertas a organismos norteamericanos para que intervengan en la política mexicana. Eso es otra categoría. Rafa, y eso no es todo. O ayer, bueno, el viernes, ya saben que esto se grabe el viernes, pero eso en la mañana, en la mañanera, se ventiló que recibieron muchísimo más dinero de parte de la USAID justo en las épocas de elecciones, en los años de elecciones. ¡Qué raro! O sea, tenían como un gasto corriente o una lana normal en los años. Llegaban las elecciones y se gastaban más. Y se multiplicaba, se triplicaba la cantidad recibida de la USAID. Dime si no eso despecha. Pues es claro, un claro intervencionismo del gobierno de Estados Unidos en México. Y entonces, ¿con qué autoridad política y con qué autoridad moral personajes como Claudio X. González o María Amparo Cazar Pérez pontifican de honestidad? Es corrupción. Absoluta. Alta corrupción. Pero es un nivel, perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que es un nivel de corrupción que ya tiene que ver con la traición a la patria. Perdón. No, pero ¿por qué dices perdón? Lo que es, es. Es lo que es. Sí, sí. Bueno, es que espero no ofenderte porque... ¿Pero por qué me vas a ofender a mí? No. No. Pues claro, yo se lo dije a Xochitl Gálvez, es traición a la patria. Así es, sí, es traición a la patria. ¿Era Estados Unidos o España? Así es. Sí, claro. Claro, y los traidores a la patria me critican, ¿no? Como tal. Oye, pero lo que ha pasado es que desde que gana el Observador en 2018, la oposición, que bueno, llevaban décadas en el poder y nunca aprendieron, en esos seis años no aprendieron a hacer oposición, lo que hicieron fue esconderse o agruparse en ciertos espacios, ¿no? En el diario Reforma, por ejemplo. Sí, cómo no. En Latinos, en el Poder Judicial de la Federación. Pero además son los mismos y están ahí agrupados. Y por ejemplo, los intelectuales, que también fueron los que promovieron de alguna manera el PRIAN, en aquel famoso desplegado. No, lo promovieron realmente. Son partícipes directísimos. Y también están metidos en Latinos. Sí. Al grado que Enrique Krause se atrevió a decir hace no mucho que Latinos era el nuevo proceso. Sí, sí. Lo cual es ya... Es que sí tiene razón, perdón, sí tiene razón, porque si ves el nuevo proceso, te vas a dar cuenta que así está como Latinos. También están agrupados en el proceso. En eso tiene toda la razón. Es el nuevo proceso, el de ahorita. Pero eso es un insulto a Julio César. A Julio García y no solamente a él, sino a quien hace periodismo independiente en este país. No ahora, sino desde tiempo. Pero pues es el nivel ya de alguien como Enrique Krause o como Héctor Aguilar Camín y a sus seguidores. Es muy bonito lo que ha pasado en nuestro país, porque también se pone al descubierto eso. Y uno pensaría, ¿puede haber una reflexión sobre lo que han hecho mal y que claramente no les ha dado resultados? Por lo menos para desde un punto de vista pragmático, buscar modificar conductas, comportamientos. ¿No? Sigan en lo mismo. Y bueno, hasta más burdo, ¿no? Muy grotesco todo. Yo creo que no está mal que tengamos puntos de vista y que los expresemos, incluyendo en el periodismo. El tema es, lo que decimos es mentira. Porque tú puedes tener una identificación ideológica con la izquierda y militar inclusive, como es tu caso, formalmente y de manera abierta. Y tener una posición como yo la tengo, que es con un claro posicionamiento a favor de los que menos tienen. Yo no engaño a nadie, yo lo manifiesto. El tema es, si lo que yo digo, si lo que yo publico, si lo que yo informo, está sustentado o no. Si digo mentiras o no. Sí, la otra cosa es, la gente puede hacer hipótesis y plantearlas. Y eso es lo que se tiene que corroborar. Sí, claro. Eso es válido. Sí, en periodismo los datos son los fundamentales. Que estos personajes han mentido abiertamente. Ese es el problema. Claro, porque no es solamente deshonestidad intelectual, es corrupción. Claro. Es corrupción. Y es una cadena de impunidad. Exacto. Claro. Ahora, no quedan impunes porque tiene que ver con la credibilidad que la gente les asigna. O sea, ¿cuáles son los medios con menos credibilidad en México? De hecho, un estudio de Reuters. Es Televisa. En segundo lugar es Latinos. Es Televisión Azteca. Es Reforma, es el Universal. Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Entonces, por eso no hay impunidad. Los periodistas y los medios buscamos siempre tener credibilidad para tener más audiencias y para legítimamente ganarnos la vida. Y cuando no tienes credibilidad, pues cada vez se va haciendo tu auditorio más chiquito. Y eso les ha pasado a medios y a periodistas. Entonces, uno pensaría, va a haber una rectificación. ¿No? No. Bueno, ¿cada quién? Que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Cómo se manejaba antes. O sea, antes lo más importante para los medios no era tener o no credibilidad, porque además eran los dueños de la opinión pública. Ahora sí es necesario para su sobrevivencia tener esa credibilidad. Esa es la democracia. Sobrevivencia ante el público, porque pueden seguir teniendo contratos millonarios. Claro, para tener. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuánto pagó, en términos de credibilidad, Reforma, teniendo como director a Juan Pardinas Carpizo? Caro. Bueno, ¿quién lo puso ahí? Sin ser periodista y haciendo más bien un trabajo más político, ¿no? Pero cada quien son... ¿Qué futuro le ves tú, por ejemplo, a latinos? Espérate, pero aquí hay un tema que me interesa. Yo creo que la credibilidad aquí también tiene que ver con el profesionalismo con el que se hace el trabajo. Sí, por supuesto. No es solamente la intención, sino qué tan serio está siendo el trabajo concreto que estás haciendo, qué tanto estás realmente investigando el fondo de las cosas, ¿no? Pues si no investigas el fondo de las cosas, todo queda colgado. Y eso cuesta también. Pues si publicas mentiras. Pues sí. Si armas, montajes. Pues sí. Pues eso tiene una consecuencia. Pues sí. Igual a la inversa. Pregúntale a latinos. A la inversa. Si ese es un trabajo serio. Si es un trabajo honesto. La gente lo valora. Claro, lo agradece. Y apoya. Por eso te consume. Por eso te consume. Entonces, pues sí. También vivimos en circunstancias nuevas. Y es la democracia. Hay un sector que va a ser muy crítico del oficialismo. Sí, y está bien. No más faltaba que no. Pero con datos. Claro. Con verdades. Sí. Se supone que eso debería ocurrir. Sí, el problema. Y sin embargo, ves a proyectos como el de Alasraki, que es un resumidero de mentiras. Es un circo. Y tiene un público. Ah, sí. Ah, no, claro. Y tiene su público que le gusta eso. A la mayoría no le gusta. Pero muchos lo ven por morbo. Ya, sí. O sea, ya se volvió. No, no, no. Muchos lo vemos por morbo. Yo creo. Yo he escuchado, por cierto, que qué padre que exista atípica el ¿por qué nos divirtimos? No. Yo creo que ha subido eso. No, no, no. Es muy peligroso eso. Sí. ¿Por qué? Pues porque es... grotesco la manera en que se miente, la manera en que se insulta. Insulte. O sea, no es... Por supuesto, no puede uno tomar como positivo que haya una cosa en la que se mienta de manera y se insulte de manera tan grotesca. Grotesca, sí. Aunque se esté ejerciendo la libertad de expresión. Sí, el problema es que bajan el nivel del debate, bajan el nivel de la discusión. Y eso sí tiene un costo real. Perdón, yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices y te voy a decir por qué. Tú también, muy bien. Es decir, el tema de que estos grupos tengan poca credibilidad es importante. El problema es que el que tengan poca credibilidad no implica que no tengan una gran penetración. El tema, el problema es que estamos viviendo en una época en la cual los medios masivos de comunicación se ponen generalmente al servicio de maquinarias de guerra mediática, de lo que son las guerras irregulares de Obama, y operan a todo nivel y operan también en estas... Entonces, no importa, de repente, que Latinos no tenga credibilidad, que Atípical no tenga credibilidad, que Televisa no tenga credibilidad, que TV Azteca no tenga credibilidad. El problema de fondo es que sí tienen la suficiente penetración para implantar agendas. No importa que estén mintiendo sobre el tema. Logran que se hable del tema. Y eso es otra escala. Sí, por supuesto. O sea, por eso yo digo, y hay que dimensionarlos. O sea, claro, ¿qué penetración tiene TV Azteca? Híjole. Es impresionante para la población más vulnerable. Pero ahora no funcionó. O sea, acabamos de ver con las elecciones. No, sí funcionó. Que no les funcionó como quería. Ah, eso es otra cosa. Pero sí funcionó, yo estoy convencido. Y a mí me sorprende. No, pero yo estoy convencido que si no hubieran tenido este aparato y este andamiaje y esta maquinaria de guerra durante el proceso electoral, Xochitl Galvez no hubiera obtenido la votación que obtuvo. Mi impresión es que si no hubiera habido esa maquinaria, el aparato hubiera obtenido posiblemente 10 puntos menos. Y el Estado en tercer lugar. Estoy de acuerdo. O sea, por eso van a continuar. Sí, claro. ¿Vas a preguntarme? ¿Va a desaparecer Latinos? No. No, no, no va a desaparecer porque va a pasar. Ajá, ¿qué esperas? Yo pienso que va a continuar porque finalmente se trata de un proyecto político. Ahora, van a derrumbarse sus ingresos en función de las empresas. De la pérdida de los gobiernos. También eso ha cambiado. El perder no solamente la presidencia de la República, sino perder gobiernos estatales, se cerró la llave de muchos recursos. Van a seguir. Sí. Y está bien que sigan. Sí, claro. Está bien que sigan. Finalmente, también es diversidad. Pero hay que saber quiénes están detrás. Siempre. Álvaro, que por eso fue muy importante tu investigación. Pues ahí andamos en la talacha periodística. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Álvaro Delgado. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Rafa. Gracias. Ya nos veremos y nos seguimos leyendo. Señores y señores, otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Hay revista de julio. Estamos en julio. Y es muy buena. Violencia política de razón de género. De género, sí. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Sí, claro. Bye. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, 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 chao.